Vamos a platicar con Nayeli Sánchez, que ya la tenemos en la línea telefónica, y ella es de INGEL, que es una clínica holística. ¿Cómo estás Nayeli? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto, qué agradable que me puedas invitar, ¿verdad?, para platicar un poco sobre el concepto de INGEL. Pues adelante, cuéntanos qué es este concepto de esta clínica. Claro que sí. Bueno, en INGEL tenemos un concepto integrativo, ¿verdad?, en donde estamos combinando la medicina tradicional y complementaria, todo en pro de la salud de nuestros pacientes. En primera vuelta, nuestros servicios se destacan por prestar a nuestros pacientes una atención personalizada, de primera calidad, y desde una perspectiva humana. Además, pues este concepto que hemos creado, pues no estamos con este peleado, ¿verdad?, con la tecnología aquí en INGEL, tenemos dentistas, tenemos naturópatas, tenemos médicos, ¿verdad?, en donde se hace un diagnóstico general del paciente. Llega nuestro paciente y primero se le hace un diagnóstico, se le hace una anamnesis, se le hacen las preguntas pertinentes de qué es lo que le está pasando. Se toma su presión, su temperatura, tenemos equipos avanzados, ¿verdad?, de ultrasonografía, electrocardiograma, tenemos análisis de laboratorio, área dental, ¿verdad?, y vamos creando un historial clínico del paciente. Entonces, también nuestro paciente no solamente está con estos análisis, realiza estos análisis con nosotros, sino también el área dental. Un dentista lo revisa, que es lo que también le hace falta, y posteriormente se va a un tercer diagnóstico, que es con un naturópata. Este naturópata, pues ya va a tener una historia clínica, ¿verdad?, desde el primer momento en que el paciente tocó INGEL, pasó por el doctor, el médico que le hizo todos los estudios, después pasó con el dentista, el naturópata, pues ya va a tener una serie de datos que lo va a ayudar a llevar un tratamiento adecuado y asertivo. En INGEL creemos que para poder llegar a la salud, ¿verdad?, necesitamos primero un diagnóstico que sea el adecuado. Por eso hacemos un tipo de escaneo, ¿verdad?, de qué es lo que necesita realmente nuestro paciente. Entonces, es algo integral, no solamente de la turopatía, sino también nos vamos con todas las áreas, ¿verdad?, tomando en cuenta todo lo que necesita el paciente al momento que llega con nosotros en INGEL. Ahora, hay pacientes que ya llegan diagnosticados, que ya tienen un padecimiento. ¿Ustedes también les ayudan de manera alternativa, pues, para que salen o para llevar o para controlar estos padecimientos? Claro que sí. Muchos de nuestros pacientes ya llegan con un diagnóstico previo. Unos ya llegan también con algunos análisis, ¿verdad? Y, bueno, aquí se integra, ¿verdad?, con lo que también nosotros contamos, que es de tecnología. Entonces, el naturópata, pues, ya consciente de la historia del clínico que viene, con el que viene el paciente, con el que te hace aquí, ya da un tratamiento naturópata. ¿Qué tratamiento? Pues, pueden ser varios tratamientos y el caso es que, pues, el paciente llegue a encontrar la salud, ¿no? Y ya de forma natural, porque hay veces que visitan médicos, 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 y no hay, pues, se desanima el mismo paciente, ¿no? Pues, hay otras alternativas, como en INGEL. Ahora, ¿qué tipo de padecimientos, qué enfermedades son, pues, a los que ustedes ayudan para que se recuperen los pacientes? Claro que sí. Mira, pues, son varias, entre ellas, enfermedades que, por la hipertensión, por ejemplo, tenemos tratamientos que ayudan a disminuir la hipertensión. Tenemos pacientes que han venido aquí con nosotros con problemas de diabetes. Entonces, tenemos pacientes que han venido también con problemas de cáncer. Tenemos también pacientes que están perdiendo el cabello. Ah, bueno, pues, también vienen aquí con nosotros y les damos un tratamiento. Ahora, aquí lo importante es que nuestros tratamientos no solamente están enfocados en solo en la turopatía, como les decía, es algo integrativo. También tenemos paquetes de ortodoncia, tenemos paquetes de limpieza bucal, tenemos paquetes de belleza, que ahorita que vienen las fiestas, ¿verdad?, de Navidad, pues, estamos buscando ser los más guapos de la fiesta. Pues, también en INGEL, tenemos este servicio de belleza, ¿verdad?, que, rejuvenecimiento de rostro. Bueno, es una gama de productos que nosotros podemos ofrecerles en pro de la salud, en pro de que las personas se sientan bien. Y creemos también, ¿verdad?, que las enfermedades no solamente son físicas, sino también vienen de raíces internas, de sentimientos. Entonces, pues, también aquí vemos toda esa cuestión. Uno de los casos es que llevamos al paciente desde el primer momento en que toca ICF, la parte física, después nos vamos adentrando en lo emocional y empezamos a dar una serie de tratamientos para que pueda llegar nuestro paciente a una salud plena. Nayeli, ¿qué tipo de opciones les ofrecen ustedes a la gente que se dedica al deporte? Ah, muy bien. Mira, pues, aquí para el deporte tenemos varias opciones. Hay veces en que estamos también estresados o el desgaste, ¿verdad?, de los músculos. Han venido aquí pacientes con contracturas, ya no pueden, les duelen las rodillas. Tenemos masajes especiales, ¿verdad?, para, tenemos, los doctores naturópatas les dan masaje. Y tenemos paquetes también que nos ayudan a aliviar estos dolores. También manejamos diferentes técnicas, diferentes terapias para el dolor de músculos, que dependiendo del dolor que traigan, del que tan fuerte sea el padecimiento, pues, es la terapia que les pondrán, ¿no? Desde ventosas hasta usar un masaje, diferentes formas que pueden aliviar. O somoterapia, también tenemos este servicio. Acupuntura. ¿Dónde están ubicados? Le voy a dar la dirección. Nos encontramos en Avenida Baja California, número 95. Estamos en la Colonia Roma Sur, en la Alcaldía Cuauhtémoc. También le voy a compartir nuestros teléfonos. Adelante. Nuestros teléfonos es el 55-59-39-9001. Repito, 55-59-39-9001. Tenemos otra línea telefónica que es el 55-89-28-16-72. Con mucho gusto aquí los atenderemos y podemos agendar cita para que puedan venir y conocer nuestro concepto. Pues muy bien, pues, invita a la gente que nos ve y nos escucha a que, pues, los conozca, que visiten la clínica. Bueno, claro que sí, estaremos muy gustosos y aparte también vamos a tener pláticas, pláticas totalmente gratis. La primera que se avecina es el 24 de noviembre sobre auriculoterapia, todas las ventajas, todo lo que nos da de bueno esta terapia. Y, pues, los invitados, pues, estaremos aquí platicando y en esta dirección que les acabo de dar, Avenida Baja California, número 95, Colonia Roma Sur. Y, pues, ¿por qué no? Aprovechar un refrigerio y conocernos mejor. Pues muy bien, muchísimas gracias, Mayeli. Que esté muy bien. Hasta luego. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego.